Semana 2 en Nueva Zelanda Bueno acá estamos preparando el mate porque nos vamos a buscar trabajo Nos estamos por ir al countdown que vamos a hacer las compras Es el super que nos queda a una cuadra y media Para hacer una competencia de tartas Y la vamos a estar probando entre todos Nos divertimos un rato, cocinamos, comemos rico Ya les mostramos un poco los precios del super Y como es el super acá en Nueva Zelanda Esto es Uruguayos en Nueva Zelanda Pero a preguntar por trabajo Podemos pasar por algún supermercadito Papá que están a través de algún cerrito también que pasamos Por eso estamos aprontando el matecito No es que estemos aprontando el mate para ir a buscar trabajo Todavía nos queda yerba uruguaya Baldo, kilo, baldo medio kilo Y un poquito de moncayo también Es ensillado con moncayo Porque la otra que tenía era baldo Pero a la gente como le gusta moncayo, le gusta baldo Ya está la banda por irse A ver si podemos llegar a conseguir trabajo En la realidad es que es bastante fácil Recién nos estamos moviendo Porque nos tomamos unas mini vacaciones Pero es parte de Delfi empezó a trabajar igual Yo trabajé una semana y tres días Esta vez venimos con una propuesta diferente Hoy vamos a hacer competencia de tartas Cada uno va a su especialidad Aunque ya sabemos quién va a ganar Vamos a hacer la tarta gallega Y con esa no hay chance Tarta de puerro No, yo voy a frear Bueno, nos estamos yendo al primer destino ¿De qué te gustaría vos entrar a la PAC? Y a mí me gustaría laburar de forklift Pues ya laburé de forklift Montacarga Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte Pues ya es medio tarde en realidad para aplicar Voy a bajar la contraseña Vamos a bajar la contraseña de la casa Es medio tarde porque en realidad tendría que haber aplicado en febrero Y estoy yendo a aplicar ahora Porque las vacaciones me jugaron una mala pasada Voy a probar suerte a ver qué onda Con toda la esperanza que va a salir El Santi nos prestó su auto por suerte Se la jugó Todavía no tenemos auto Pero en una semanita ya vamos a tener el nuestro Aparte de nuestra casa, el portón Nuestra casa está para atrás Ya te estábamos por dejar Creí morir Pasamos con el Santi por el Cosa de la Nata Ahí está Dos días está Bajó como 50 centavos más o menos Porque los miércoles o los viernes a veces bajan Hay que aprovechar Porque es el día que la gente cobra O que se viene el fin de semana Por lo general es los miércoles Pero hoy no sé qué pasó Generosa la Jacinda Ya no está más Jacinda Son las elecciones todavía En octubre creo que sí Se despionó me parece En realidad me llamaron como Quality Control Que estaba de más porque tenías que estar con una tablet Controlando que todas las cajas que ya están empaquetadas Tuvieran su código y todo eso Pero terminé de packer Que cuando te llega la caja Te van cayendo tipo kiwis Empaquetando nomás Y los vas pasando a las personas que lo dan Tipo a los stackers, ¿eh? Básicamente te lo hago de vuelta Van cayendo los kiwis Pasan cajas Vamos empaquetándolo Vamos a ir para el papamoa hill Para ver la tercera buena Allá arriba Uno de los puntos también Por si viene tsunami Tienes que venir para ver ese cerro Si hay algún terremoto o algo La otra vez hubo una Pero como nos quedaba más lejos Fuimos al Mont Manganui Gente que vive en Papamoa Que ha pasado una vez sola nomás Y las alertas de tsunami ¿Por dónde te avisan? Te avisan por el celular Espera el celular Y mirá así Una alerta que durante las próximas horas Hay peligro de tsunami Seguir las indicaciones que te dan Te recomiendan uno por ejemplo No ir en auto Ir caminando Te dicen los puntos Que puedes ir Las frutas acá En la intimidad Dice que sea su debilidad Esta la quarry Que es la que vamos nosotros Y después esta la ispac Que es la más grande Acá en Tepuke Esto es Tepuke Ah ok Estamos llegando a la parque Venimos a ver si hay trabajo Para nosotros también Hay que seguir acá Acá todo el mundo deja sus autos Esta la gente que está en este momento Clavada acá adentro Sintiéndose una máquina Es lotado por la porquería Esta Esta no es al lado B De Nueva Zelanda Pero los trabajos son bastante duros Bastante sacrificados Por más que la paga sea muy buena Son bastante duros 10 horas Te van cambiando los horarios Como que Estresante Pero está Por otro lado Pensás en que Haces muchos contactos Conocés otras culturas Otros Bueno Practicas mucho el inglés Ganás buena plata En poco tiempo Claro pero el tema no es Que trabajas 10 horas En un trabajo El tema es que estás así Claro Como un robot No te aguanto Estamos llegando a la parque Medio rapidito Bueno nada Entrás por allá Aparte de afuera Para comer Tenés para poner las cosas ahí Perteneces No sé Traés una mochila Comida lo que sea Marcás Pasás tipo para lo que sería Tipo las fábricas Supongo No sé Lavás las manos siempre Antes de entrar Ponés gorrita Siempre en la entrada Hay una línea azul allá No hay personas controlando Vos tengas todo O sea la gorra También del andalcito Y ahí pasas a trabajar A trabajar A tu sector Estamos acá esperando Creo que salió todo bien Drag test Segundo 10 Subí de puesto Vamos Vinimos a esquilarnos Y salimos con más lana El doble de lana Les recomiendo Que si vienen a algún lugar Por las dudas Siempre anden con el pasaporte O tener la foto a mano Siempre andan con fotos Del pasaporte Y la visa Aparte lo vinimos a acompañar Al guille El lunes se arranca Vamos al drag test Pero está bueno Pero estamos todos juntos Estás manejando máquinas Así que haces Y ahí tenés que ir armando Los pozos Pegando O poniéndole pegamento Podemos tener más suerte De arrancar Arrancamos el lunes Todos juntos A las 7 de la mañana Primero es La inducción Que la inducción Se trata de Explican todas las cosas Que tenés que hacer En la PAC Que tenés que hacer Y que no Una introducción A lo que se veía Se dijeron que hasta el 9 de abril Tipo no pare Vamos a arrancar a laburar fuerte 10 horas por día Queremos todos sacar adelante Esta familia Había que venir Yo les dije Yo les dije Vean Vamos argentinos Vamos Brazo de Messi Para lo que quieran Vení a visitar 1900 y Este test Es bastante común Sobre todo Para algunos sectores De la PAC Ahora sí El lunes Se empieza Hay carteles así Que no se puede tomar Al alcohol Y estas son las propagandas En New Zealand Tranquil las cosas Snop Dog Esto fue el día Que yo llegué Hola ¿Cómo estamos manito? ¿Está bien? ¿Cómo te fue? De trabajo Buenas Todo el día más en la oficina Por suerte De eso que está ahí atrás Nos salió Todo bien Esperá ¿Y esta? Decí que no se siente el olor Pero Che ahí todo bien Entonces estuvo bueno Tranquil Vierna está las 3 de la tarde ¿Cómo tenemos que hacer ese trabajo? Ahí fue un día bastante agitado Fuimos a buscar trabajo Hicimos de todo un poco Pero nada Ya estamos acá Nos vamos a ir al super Hacer unas compras Para la competencia De tartas de esta noche Le mostramos un poco El super como es Hay una variedad de cosas Que está zarpado Desde el fondo De esta hermosa casa Que abruchen sus cinturones Y se diviertan Tenemos que solucionar cosas Antes de salir Por ejemplo Harina Aceite Elementos esenciales Mejor así tampoco También si no es un desperdicio No Yo voy a seguir cocinando Nos estamos yendo Al countdown baby Que queda en el shopping Que vivimos acá A una cuadra Que hoy chifachamos Tiramisu de la nona Vayan practicando Tenemos nuevo integrante Yohan De Montevideo, Uruguay Montevideo, Uruguay Montevideo, Uruguay Papá Igual más uruguayo Que Perfecto Copeloche y miti miti Estamos en el Bayfair Bayfair El shopping que tenemos Más cerca del cercano El único que hay acá No, el único no Perdón, perdón Va de vuelta Bueno, acá estamos en el Bayfair Que es el shopping Que tenemos al lado Media cuadra Más marcado Trasarropa Ropa Comida, comida Sushi Rice Bowl El Rice Bowl ya lo conocieron Calidad, precio Tengo que mostrarlo igual En Youtube Que no lo mostré todavía Ahí ya está filmando Pero tiene que estar En el centro del foco Ustedes No, pará, pará, pará Puerro para qué? Puerro para mi especialidad De tarta de puerro Estamos en el countdown Para el ingrediente principal Este es súper Lo bueno que nos queda Queda una cuadra Por eso siempre venimos acá Y los precios Estamos bastante buenos Por acá tenemos Autoservice De gomitas Te puedes servir lo que quieras Y después le pones acá el código Luego en la caja Lo vas a pesar Y acá también tenemos No sé, pasas, todo Esto es lo más parecido A las garrapiñadas Las garrapiñadas de Nueva Zelanda Son medio saladas Tiene nada de comer Salada Hay que tener 9 dólares En la almirada Y frutilla Esta está mucho más caro allá Sí Acá no hay carnicería Los cortes de carne Lleven todos así No es como el principal producto Como allá en Uruguay Que la carne para nosotros es todo Acá es un producto más Toda la cantidad de leche que hay acá Otro ingrediente secreto Pancito No, pero te voy a contar todo Yo llevo acá el mascarpone A 8.60 Dice que es a great rice Tiene una rebaja Supuestamente vale 17.20 Miren toda la variedad de pan Con todos los cortes Acá tenés por ejemplo Un corte más común Y por acá Bueno, este es un corte más grueso Capaz que es un poquito más grasosa Pero queda buena Y es como más artificial Y es mucho más barata ¿Cuánto es esto? ¿250? ¿Cuánto? 6 dólares Ah, bueno vale lo mismo Porque esta vale 12 Ah, no, son 400 gramos Error ¿Vieron que huevos? Tipo esto es lo que queda Pero a veces no hay stock En las góndolas Justo hubo el ciclón Y supuestamente las gallinas No han puesto Dos bolis Harina Esta, la high grade Sería como la 4.0 Todos Flour ¿Y este vale 10? Un unboxing de lo que llevan Un unboxing Pan Preservativo Huevo Masa Sardina Y bueno Creo que está todo Y galleta ¿Y de todo eso sale una tarta? Más Estamos buscando que no lo vemos Capaz que no queda El dulce de leche El único dulce de leche Que se encuentra en Nueva Zelanda Acá estaba el El único dulce de leche Acá en Nueva Zelanda Y miren como está Agotado A mí me vas a decir Mi especialidad justo No hay ni stock de coca La coca de un litro y medio Vale 4 dollis Esto lo probé hoy No sabes que rico que está Esta cuando valen 4 También Mirámos esto Hay un montón de variedad De energizantes Red Bull Sugar Free Después cervezas Heineken Bueno, Corona Esta está muy buena La probamos Me la recomendaron La verdad que es muy rica Bueno, Estela También Ya la conocemos Heineken, Corona Sol Otra variedad más de cervezas Todos los vinos 6 dólares Oh, miren esto Las cajas son Autoservice Como allá Cash, Pintment Acá estoy buscando el nombre Esto que en ese momento No me lo estoy acordando Empezás acá Y después la buscás ahí Es ese Lo colocás ahí Y después Lo buscás en la pantalla Yo voy a pagar Estas dos cocas Acá podés pagar Solo cash Solo tarjeta O tarjeta y car Cash El recibo Lo que al cambio Lo que no es nada Bueno, terminamos las compras Estamos yendo para la casa La verdad que me va un poco De cosa a filmar ahí adentro Competencia oficial Esto es Uruguayos en Nueva Zelanda Esto es Uruguayos en Nueva Zelanda ¿Qué se hace un viernes en Nueva Zelanda? ¿Es viernes o qué? Hoy es viernes Vas muy cargada Dame la coca Nada, nada Que empiece el juego ¿Estás preparada vos para competir? Ya estoy preparada hace años Segunda semana Por ahora vamos al día Con los vlogs Tenemos un inconveniente Me siento que le ganemos lo que pasa Ese paladar no miente Me siento Los rivales somos amigos Me siento traicionado Me siento defraudado por los competidores Los directores No sé que está a cargo Todo esto Tenía que poner carta en el azul ¿El Felipe Cabrera? El camarero Porque está atrás De lo que usted está viendo Señor ¿Algún saludito que quieran mandar? Toda mi familia Y para mis amigas Un saludo para los que me conocen Un saludo para la gente Un saludo para todos los que me conocen Le quiero mandar un saludo a mi amiga ¿Cómo no? ¿Podés mandarle? Yo le quiero mandar un saludo muy especial A mi amiga Clary Que nos mira siempre Siga Felicam Clary Le mandamos un saludo enorme a Clary Chao Clary Mirá, Clary llegó a Nueva Zelanda Se anime y se venga para acá con nosotros El auto de Joan Joan, ¿este hace cuánto tiempo lo tenés? Sí, dos meses ¿Cuánto tiempo más o menos te compras un auto acá? Como este O sea, bajando todos los días Ahorrás Solo pagueis 3.700 Ah, mirá, es un buen precio, ¿no? 2.700 O sea, para hacer lo que es No, tremenda nave Tiene la pena por dentro ahí Ya quedó la masa, ¿viste? Que no se pegó Y ahora se estira y se hace acá mismo No quiero llorar en cámara Además, lo que voy a hacer, estoy nervioso Pegar cebolla en cámara, viste que ¿Qué pasó? Con mi voz, con mi crew Es un buen prolijo para cocinar, ¿eh? Oro Que se vea, ¿no? Está rey, ya hay que también ahí Vos decís Oh, la maleta Pero mirá esto lo que es, por favor Hoy pasamos un tiramisu de la Nona Tomate entero, pelado El latte Un trato de tomate con su chava Vamos a tomar unos mates Me pregunté un matecito nuevo con la balda que nos queda ¿Hace cuánto no nos veíamos? 3 años, bro Y ahora estamos aquí ¿Estamos en vivo? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Qué plataforma? Todo el mundo Queda rica YouTube Para vos que estás ahí Escuchándome, mirándome ¿Qué es lo que más te gusta de Nueva Zelanda? Me gusta la libertad Tenemos acá Elegir nuestro camino De un lugar donde hay muchas oportunidades Hay que saber aprovecharlas también País donde se puede crecer mucho Aprender otras lenguas Crecer como persona Otra cosa buena que también me gusta del país Es la seguridad No trancamos la casa acá Eso es lo más raro Y el auto, si lo dejás trancado Nadie te lo va a tocar tampoco Acá te cruzás a una persona en la calle Ya sos amigo al rato Y está todo bien Y vamos arriba Y lo que precisa es la mala orden Y es así, viste ¿Te acordás cuando llegaste a Nueva Zelanda? Llegamos... El 10 de marzo, Ville, ¿no? El 10 de marzo del 2020 Salimos el 8 de Uruguay ¿Y Elo y Poncho llegaron el 10 también? Pero 3 años después Y yo llegué el 11 3 años después también Igual que el Pita Igual que el Pita Ahí va El Pita llegó en la misma fecha Pero 3 años antes O sea, ¿cómo es que hace 3 años estás acá vos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te extendieron la visa? Claro Nosotros llegamos Poniendo que los 15 días Pintó lo de COVID Pandemia, no sé qué Tení bolas O sea, esto está mentira Bueno, allá nos agarró el COVID Nos vinimos para Tabranga acá Era toda una incertidumbre No sabían que era lo que iba a pasar La verdad que en ese momento Para nosotros era todo nuevo Sí sabíamos que veníamos al primer mundo Pero... Con una incertidumbre A una cinta es lejos de casa Bueno, está No teníamos casa Andamos en el auto Cuatro en un auto Tuvimos que hacer eso Teníamos colchones en el auto atrás Entonces... ¿Vos? ¿Esto está vivo? ¿O esto...? Lo podemos aprender si querés ¿En Twitch? Pruebanlo y después... Por ahí no es como yo lo hago siempre Pero por ahí le gusta Pero estuvo bueno probarlo con otros ingredientes, ¿no? ¿Qué más está bueno contar de este país? La naturaleza y cómo cuidan acá todo El medio ambiente Todo el sistema de reciclaje que tenemos en las casas Hablando un poco de cuánto se gana en Nueva Zelanda Que es lo que a todo el mundo le interesa Que no es lo principal Pero igual es una parte bastante importante Bien, lo que se gana es... Depende de cada uno, ¿no? Del rubro en el que esté De las horas que haga Hoy en día los suelos están más o menos 22 la hora Creo que es lo mínimo que está, no sé bien Ahora el laburo que fuimos nosotros a ver Era 25 la hora Convengamos que con el COVID también subieron todos los precios Y eso, pero... No es plana, fila de cosas más Supermercados Hoy en día se está pagando mucho más todo eso Después, por ejemplo, la construcción Que es lo que yo hago Más o menos limpio en la mano, digamos Como mil dólares por semana 45 horas más o menos semanales Laburo de 7 de la mañana 5 y media de la tarde Generalmente lo que se labura en la construcción Y bueno, sábados, opcional Depende también de la experiencia que vos tengas Eso también te suma ¿Qué le recomiendas a la gente? Por ejemplo, que se venga con un curso de barista O que se venga con esos conocimientos O acá podés venir y te resolvés acá Y acá podés venir a aprender Yo aprendí de barista también Trabajé en Oscar en 8 Fui ahí en Tauranga Muy lindo Aprendí ahí todo lo que era el tema de barista Y un poco de bartender de noche Así un poco de la misma cosa Si te venís con un curso de barista Es más fácil que te tomen Después laburé en farm Hice la Calvin Season famosa Que muchos hacen Pero bueno, eso lo hice 3 meses Estaba ordeñando vacas Dándole de comer Haciendo todo un poco de tareas de campo ahí La organización del campo es muy buena Así que a los que les guste el campo Está ideal O sea, te dan una casa para vos solo Te satisfacen en varias necesidades Están buenos los roster Que son los horarios O sea, generalmente laburás tipo 8 días seguidos Y después liberás 2 o 3 Hay farm que laburan 12 días seguidos Y liberás como 4 o 5 días a veces Y te enseñan todo Limpiar el tambo Hacer lo que sea Si no sabés, te enseñan Siempre están dispuestos a ayudarte Está ahí dudando en venirse ¿Por qué tendría que venirse a Nueva Zelanda? Te va a cambiar mucho la perspectiva de la vida Somate Guillermo Vamos a decir unas palabras lindas Yo al Tula le pregunté ¿Por qué tendría que venirse a Nueva Zelanda? Es una experiencia única Una vez que estás acá O sea, con el pasar del tiempo Te das cuenta que hay otras realidades Otras formas de vivir la vida Es algo que te hace crecer De cualquier punto de vista Personal o lo que sea Llegar a un mundo nuevo Así donde tenés que encarar las cosas en inglés Resolverte por tu cuenta Los trámites en general son bastante fáciles La verdad que un país muy accesible en ese sentido Estabas de depender de vos mismo Te empezás a conocer vos mismo Ya sea para comprar un auto Para buscar un trabajo Para decirle a la ciudad que querés vivir Lo que querés hacer Lo que te va a llenar en ese momento Llegar a algún lugar y no conocer a nadie La ciudad tiene que hacerte desde cero No es para que tengas miedo No, no Al contrario Es para que te va a hacer crecer a vos Yo creo que desde que llegás estás aprendiendo Aparte de todavía aprender un nuevo idioma Porque estar leyendo, consumiendo inglés Creo que cultural también Está bueno acá La verdad que una gente súper respetuosa Entre los latinos acá nos ayudamos Casi siempre A mí me lo dijo el Santi de Guille Querés realmente venir para acá La visa te sale Es desearla Desearla y soñarla La degustación más grande de tartas Más de cinco tartas en juego Los tarteros la verdad que están tensos Se codeaban entre ellos Se tiraban con tomates Nadie entendía por qué Se tiraban con pepino Vamos a presentar al nuevo chef Hernán Llegamos y nos pusimos a tiro Hernán de Uruguay En Montevideo Igual no filmes esto Verás lo que es esta No, no importa Tienes que acomodar Acá me dejaron esta esquinita Y... A ver qué onda Estos chefs de Uruguay Vamos a sumar otro cocinero Presentamos con ustedes A Elbicho Torres ¿Qué cocinero? ¿Qué nos vas a presentar? Vamos a presentar a la famosa Pastel de jamón y queso ¿Pastel de jamón y queso o tarta de jamón y queso? Pastel de jamón y queso Nosotros le hicimos tarta Pero en Colonia le dicen Pastel de jamón y queso ¿Pero por qué Pastel contamos? Cuando lo realicen Nos vemos en la cancha Lo vas a dar cuenta Nos vemos en la cancha Y acá venimos ya en la mezcla final Esto ya está pronto Y ahora ya... Y acá estamos 50% Ahora sí, podemos empezar a... Es como cuando juega al fútbol Se pone la camiseta Pero después No puedo decir nada Porque es verdad Cito el countdown Colby El mejor de la vuelta Estimando detalles ¿Qué se ha traído directamente? Desde Colonia Detallero menor Casi siempre lo dejan pasar Muchachos tienen una regla mental Para poner cada pedacito de queso Y cada trocito de jamón Hoy le mandamos un beso a Clarice Jiménez Si querés mandale otro ahora Clarice Te mando un beso, ¿no? Te quiero Como ensucia el bicho, la verdad Primera, de Elfi ¿Qué tenemos por acá? Tarta de puerro No voy a hacer comentarios Quiero que lo diga la gente El curado La segunda participante Es la tarta de... Bokini Panceta Y queso La tercera Y la tarta se llama Lo que había Brocoli, cebolla, morrón, ajo, tomate Orégano Y queso Luego tenemos la tarta de... Esto no es una tarta Es un pastel Pastel de jamón y queso Solo jamón y queso ¿Qué es de...? La tarta atún se llama Tarta atún Sardina y atún y tomate No sale a jugar afuera La sabera porque se desarrolla De acá Masterchef Bueno, siendo las 12 menos 5 Creo que lo más importante De esta competencia Fue el encuentro Que se formó acá No vamos a hablar de cada tarta Hay que definir El momento En una palabra Así que Vamos a empezar en ronda Extraordinario Familia Unión Enfermo Sensacional Delicioso Meeting Pará Tarta Encuentro La verdad que nada Se pasaron, guris Un aplauso Porque hoy pasamos Tiramezú de la nona Tiramezú de la nona Hoy pasamos Tiramezú de la nona Tiramezú de la nona Gracias a la gente ahí por escuchar Y nada, vamos arriba Gracias a todos por compartir El video anterior Esto es Uruguayos en Nueva Zelanda Gracias a todos por ver el video Gracias a todos por ver el video Y nos vemos en 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 el video